Señor esté con ustedes, Hijo de Espíritu, proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas, Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño, recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se le había dicho de aquel niño y cuántos lo oían, quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplido los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel, antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Queridos hermanos y hermanas, en este primer día del año hemos escuchado como primera lectura tomada del Libro de los Números la solemne bendición que pronunciaban los sacerdotes sobre los israelitas en las grandes fiestas religiosas. Pronunciaban estas palabras. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te otorgue su gracia. Que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. La bendición de Dios no es un simple deseo o una piadosa invocación. Es una palabra eficaz. Cuando Dios bendice, actúa la bendición. Tenemos necesidad de ser bendecidos por Dios para vivir. Y al inicio de este año invocamos la bendición de Dios. Pidiendo esas tres cosas que sólo Él nos puede conceder y que están en esta antigua bendición de Israel. La luz, la gracia y la paz. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti. Necesitamos el don de Dios para gustar la belleza y reconocer la verdad. Para no quedar paralizados ante las encrucijadas de la vida. Y para no tener miedo ante las incertidumbres. Necesitamos la luz de Dios para tomar decisiones adecuadas, sin precipitarnos, actuando con serenidad pero con valentía. Necesitamos la luz de Dios para decidir siempre según su voluntad, sin quedarnos nunca derrotados por el miedo, ni vencidos por el pesimismo. Solo iluminados por Dios podremos ser personas con rostro y corazón luminoso que encarnen bondad, belleza y paz para regalar a las demás personas. Que el Señor te otorgue su gracia. Necesitamos el don de la gracia. La gracia es el amor gratuito de Dios. La gracia es Dios mismo que se nos revela como misericordia y compasión. Necesitamos su gracia para no quedar caídos ni vencidos por nuestros errores. Para no hundirnos en nuestras soledades ni dejar que el peso de las dificultades y el cansancio de la vida nos aplaste y no podamos seguir caminando. Necesitamos su gracia. Dios no es un dedo acusador, sino una mano amorosa que nos levanta. Que el Señor te conceda la paz. Necesitamos sobre todo el don de la paz. Dios nos da su paz. Nos quiere dar su paz. Haciéndonos sentir amados y perdonados. Solo reconciliados con Él podremos ser hombres y mujeres que transmiten paz. Y se comprometen en la construcción de la paz. La paz comienza con una mirada respetuosa, con una palabra gentil, con una sonrisa. La paz se construye cuando superamos el egoísmo y la indiferencia y descubrimos en cada ser humano a alguien que merece ser escuchado y valorado. Hoy el Señor, al inicio del año, nos quiere dar su paz. Para que este nuevo año, quienes se encuentren con nosotros, no tengan miedo al vernos. No se sientan ignorados por nosotros, ni rechazados tampoco. La paz se extiende también a la sociedad. Desgraciadamente, en muchos de nuestros países, la injusticia y la represión siguen multiplicando el dolor, robando libertades, aplastando esperanzas y sembrando el terror. Pero hoy, el Señor nos da la certeza de que la paz llegará a nuestros pueblos. Porque la voluntad de Dios de darnos su paz es más fuerte que la voluntad enfermiza, oscura, de quienes son enemigos de la paz. La paz llegará ciertamente a nuestros pueblos, llegará como fruto de la justicia, llegará como don de Dios, pero como fruto de nuestro trabajo paciente por buscar la verdad y luchar por la justicia. Honrar la memoria de las víctimas y caminar paso a paso, iluminados por una esperanza común que sea más fuerte que la venganza. Es un largo camino, pero es posible recorrerlos. Y hoy el Evangelio nos habla de los primeros personajes que corrieron en la noche para encontrar al Príncipe de la Paz. En el Evangelio de hoy se narra que los pastores, después de haber recibido el anuncio del ángel, se dirigen a toda prisa a Belén, en medio de la noche, sin saber con certeza a dónde se dirigen y qué encontrarán. Se fían solamente del anuncio de Dios y se ponen en camino. Iniciemos este año como los pastores, quizá no teniendo todo claro, quizá no poseyendo toda la certeza, a lo mejor rodeado de muchas sombras y oscuridades. Empecemos el año como los pastores de Belén, caminando, arriesgándonos a amar, a estar del lado de la justicia, esperando y confiando en la promesa de Dios. No permitamos que nos domine el pesimismo, el miedo o la desilusión. El futuro puede parecer oscuro. Las tareas que tenemos por delante son inmensas. Pero el Señor está con nosotros para indicarnos el camino, darnos ánimo en los momentos duros y preservarnos de todo mal. Caminar desde el primer día del año es disponernos a apostar siempre por la ternura y la compasión. No ser nunca cómplices de la crueldad y de la violencia. Caminar desde el primer día del año es decidirnos a amar y a estar siempre del lado del bien, de la paz y de la justicia. No dejemos que se apague en nosotros la esperanza y vivamos abiertos a las sorpresas de Dios. Aunque sea de noche, pongámonos en camino como hicieron los pastores, caminando hasta Belén. ¿Y qué encontraron al llegar a Belén? Al niño y a su madre. Por eso el Evangelio de hoy destaca también la figura de María. Iniciamos este nuevo año invocándola a ella como Santa Madre de Dios. A través de ella, el Dios de la antigua bendición sacerdotal nos ha mostrado su infinito amor, abrazando nuestra condición humana para siempre. Sin María, Dios no hubiera podido mostrarnos su sonrisa, acariciarnos, sanar con sus manos nuestras heridas y hablarnos como hermano nuestro. Sin el calor maternal de María, el Evangelio se vuelve frío, pierde corazón. Se puede convertir en una ideología o en una simple propuesta ética. María es la madre del Dios que nace hecho hombre en Belén. El rostro de la Virgen también nos ayuda a mirarnos en modo fraterno entre nosotros. La Virgen quiere enseñarnos a mirar como ella, con la misma mirada de amor con la que ella miró y miraba a Jesús, desde Belén hasta la cruz, aprendamos de la Virgen a tener este año una mirada bondadosa como la de ella, una mirada que busca acoger, acompañar y proteger. Que ella nos ayude este año a mostrar un rostro amable a todos. Que ella nos enseñe la fuerza de la ternura y la hondura amorosa del cuidado. María, Madre de Dios, es el icono purísimo de quien se olvida de sí y cuida de los demás. Por eso empezamos este año también bajo la mirada maternal de María, Madre de Dios. Decíamos al inicio que la antigua bendición sacerdotal de Israel concluía con estas palabras. Que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. El rostro humano de Dios que nos comunica su bendición y su paz es Jesús. Este fue el nombre que le dieron a los ocho días de nacer, como había pedido el ángel. Jesús, el Señor salva. Él es el Salvador nacido de María. Por eso, desde el primer día del año, volvamos con confianza a nuestro rostro, al de la Madre que lleva en sus brazos a Dios. Y depositemos en su corazón maternal los dolores y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de la humanidad entera, susurrándole con confianza en sus oídos de Madre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.